Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces, se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Pero algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey cuidadosamente de no mantener los caminos abiertos y despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Entonces, un capicino vino y llevaba una carga de verdura. Al aproximarse la roca, el capicino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y empujar y fatigarse mucho, lo consiguió. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey que decía que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca habían aprendido, en el cual era que cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. Queridos amigos, el consejo de esta historia es muy sencillo. Mira cada obstáculo como algo que debe ser resuelto. Dios lo bendiga a todos. Bendiciones.